¡Hola! ¡Buenos días! ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes a todos de aquí desde Benidorm, desde Visual Home, tu grupo inmobiliario. Una vez más estoy aquí para daros mis consejos, las cosas que nos han pasado esta semana. En los viernes vamos a hablar de eso, de qué tal ha ido la semana. Pues esta semana aquí en Visual Home ha ido genial. Hemos ayudado a tres compradores y a tres vendedores, a tres familias. Felicidades a Andrés, a Andrés Pardo. Felicidades a María José. A María José, aparte de ayudarla a encontrar su casa, le hemos ayudado a la financiación. Sabéis que aquí en Visual Home tenemos un departamento de financiación. Nosotros, ya sabéis, trabajamos con todos los bancos y le hemos encontrado ese banco con esas condiciones tan especiales que le hemos encontrado para ella. Y también a Francisco. A Francisco, aparte de ayudarle a encontrar la casa, le hemos ayudado no solo a la financiación, también le hemos ayudado a encontrar una empresa, una empresa de reformas. Esta persona, pues quería hacerle unas cuantas reformitas a la vivienda, porque no le gustaba mucho cómo estaba y tal. Y entre un montón le hemos encontrado aquella que, bueno, pues se ha adecuado a marchar sus necesidades por precio, por caridades. Nosotros, ya sabéis que aquí en Vendidor somos los Reyes. Tenemos un montón de contactos, llevamos muchos años, muchos clientes y que lo hemos encontrado en la empresa que más le ha ayudado y en la que más le ha ayudado, por supuesto. Y además todo esto gratis, ¿eh? Son servicios que da Visual Home a sus clientes. Aparte de eso, le hemos ayudado a que todas esas esas muebles, esas cosas que tenía en la casa que no quería, eso le hemos ayudado a vaciar. Esas cosas son las que hace ese valor añadido, esa persona de confianza, ese asesor inmobiliario de por vida, porque nuestro trabajo no termina en la notaría, no termina ahí. Ahí es donde empieza nuestro trabajo. Vamos a ocuparnos de ti, ayudarte, ayudarte a ti, bueno y sobre todo a todos tus amigos, porque aquí en Visual Home también, también estamos para ayudar a todos tus amigos. Piensa una cosa, nosotros lo que más nos gusta es poder ayudarte a ti y a tus conocidos, ¿eh? Nosotros, nuestro trabajo es hacerte a ti que las cosas te sean mucho más fáciles. Hacértelo fácil, el no cagarla, por supuesto, pero hacértelo mucho más fácil. En Visual Home, ese es nuestro cometido, es que tú y tus amigos estéis súper felices, ¿eh? Que la experiencia que tengas aquí sea una experiencia positiva. Aparte de tener 3.000 viviendas, un montón de compradores, el trabajo salga bien hecho. ¿Para qué? Pues que al final, al final, nos mandes a esa gente, a esos contactos, a esos amigos tuyos, que les vamos a ayudar. Y nada más, desde Benidorm, fíjate el sol que hace, desde Benidorm y desde Visual Home, tu grupo inmobiliario, feliz viernes y feliz semana. ¡Chao! Juan Carlos Gallego, pues el sol inmobiliario de confianza. ¡Hasta luego!